las noticias internacionales y amigo de la casa, ya lo presentamos justamente a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, así que bueno, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido al Magazine. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Federico, la verdad que agradecerte por estos minutos y bueno, ahora tenerte en vivo, estamos transmitiendo por Twitch y también para el canal de YouTube, tenemos en vivo ahí comunicación vía Meet, porque claramente hay muchas, muchas noticias internacionales que han sucedido este último fin de semana, también Federico para que nos comentes, sobre todo y haciendo foco lo mencionábamos también hoy temprano, esto de lo que sucedió en Ecuador, este conflicto diplomático con México a raíz del ingreso a una de las embajadas, esta decisión que tomó Ecuador este fin de semana. Bueno, sí, efectivamente es un hecho muy singular que no había sucedido antes en la historia de la región, por el cual la policía de Ecuador ingresó a la Embajada de México para capturar a Jorge Glass, quien es un ex vicepresidente de Ecuador que está siendo juzgado en Ecuador, pero que desde el punto de vista de Glass es objeto de una persecución política, por lo tanto Glass estaba haciendo uso del asilo político, que es un derecho que tienen los ciudadanos para, en el marco de sentirse perseguidos por un gobierno, poder pedir asilo en la embajada de otro país. Hay que recordarle a la audiencia que la embajada de otro país es como si fuera otro país, por eso no pueden ingresar ahí adentro la policía ni el ejército del país huésped, si se quiere, porque es territorio extranjero. Esta acción, que es un virtual secuestro del expresidente ecuatoriano, generó obviamente una enorme tensión política y diplomática en la región, donde gobiernos de derecha y de izquierda han rechazado esta actitud y han roto relaciones diplomáticas con Ecuador. Bueno, obviamente México ha retirado personal diplomático de la embajada en Ecuador, pero también otros países de la región. Se espera en el día de hoy una reunión de la CELAC, que es la articulación latinoamericana de los países de la región, que puedan tomar una decisión para encauzar políticamente el diálogo y restituir esta situación. Aparte si hablamos de México, ¿no? Están previas a las elecciones también, todo lo que eso nos lleva. Exacto. Hay como también una cuestión ahí, porque Federico leía en distintos portales del acompañamiento que tuvo de distintos sectores, ¿no? De toda la región a López Obrador. Sin embargo, muchos de esos opositores están tomando esta cuestión también para hacer un juego previo a lo que son las elecciones presidenciales. Así es. Estos hechos de política internacional luego se utilizan, si se quiere, como consumo interno en cada uno de los países. En particular en México va a haber elecciones ahora en junio, elecciones presidenciales. Son elecciones muy importantes porque se juega la continuidad del proceso político que inició Andrés Manuel López Obrador, que tiene prohibida su reelección porque en México no existe la reelección y la candidata que sigue en campaña por este espacio es Claudia Sheinbaum. Justo ayer era el primer debate presidencial de los candidatos en México. Entonces, esto tiene un efecto claramente dentro de la política mexicana y es un fuerte desaire a la política exterior mexicana que obviamente es utilizado por la oposición a Andrés Manuel López Obrador. Pero me gustaría resaltar que la política de México de dar asilo político a las personas que piden refugio no es algo que inventó Andrés Manuel López Obrador, ha sido transversal a todos los partidos políticos de México. Se remonta al siglo XIX, donde figuras como José Martí fueron asiladas en embajadas de México en distintos puntos de la región. Durante todo el siglo XX, hay que decir que durante la dictadura argentina, por ejemplo, la última dictadura cívico-militar, quien fuera presidente argentino, Héctor Cámpora, estuvo asilado y salvó su vida por estar asilado en la Embajada de México en la Argentina. Es decir, México tiene una larga tradición de dar asilo político y este hecho fue particularmente brutal porque rompe con eso también y se mete en la política interna de México y también en la política de Ecuador porque el presidente Novoa busca, a través de una consulta popular, hacer una serie de reformas parecido a la ley Omnibus que se busca a la Argentina y no venían bien las encuestas. Entonces, perseguir a una persona que se supone que está acusada de corrupción como Glass y instalar otro eje de la discusión le sirve a Novoa para volver a polarizar y ganar adeptos para su política de cara a esta consulta popular del 21. Entonces, vemos cómo este hecho internacional se mide también en la política interna, tanto de México como de Ecuador. Y no es menor también, Federico, mencionar que Ecuador fue uno de los países que recibió la visita también de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y luego sucede esto. Pero también para mencionar y para justamente vincularlo con la visita justamente que hizo la jefa del Comando Sur a la Argentina y esta relación que tiene con el gobierno de Javier Milei que ha demostrado, por lo menos durante los encuentros que tuvieron, de que son muy buenas relaciones con objetivos claros, ¿no? Bueno, hay un contexto que permite que ciertas cosas sucedan y contextos que evitan que esas cosas sucedan. En este momento estamos en una situación donde la política norteamericana para América Latina consiste en acrecentar su presencia territorial y militar a partir del discurso de prevenir lo que ellos entienden como la amenaza china. A nivel internacional hay una muy fuerte competencia económica entre Estados Unidos y China y lo que quiere Estados Unidos es asegurarse que aquellos lugares de América Latina donde se producen bienes estratégicos o aquellos lugares de América Latina donde hay vías comerciales que son estratégicas, como es el caso, por ejemplo, de la costa ecuatoriana, que si ustedes recuerdan cómo es un mapa, Ecuador da para el Pacífico, es decir, desde donde salen las exportaciones hacia China, como es el río Paraná, por donde sale toda la producción de soja, y como es Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, porque son la clave para conectar los dos océanos, en esos lugares estratégicos, que son estratégicos para el comercio de América Latina con China, Estados Unidos está haciendo una política de acrecentar su presencia militar. Y eso es lo que tiene de vínculo entre la presencia de Laura Richardson en Ecuador y después en Argentina, porque son dos puntos neurálgicos para esta concatenación de lo que se llaman las cadenas globales de valor o la logística del comercio internacional. Por esa razón, fue muy sorprendente y si se quiere, sobreactuada la escena que se vio donde el presidente Milley viajó a la madrugada para encontrarse con la general Laura Richardson, que hay que recordar, fue rechazada su visita por el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego y las Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y de hecho el gobernador la declaró persona no grata. Para reparar esa situación, Milley, que es un presidente, no teniendo respeto por la investidura presidencial, se desplazó en un vuelo de tres horas a la madrugada para recibir a la general Laura Richardson, que había estado el día anterior en Buenos Aires y que al día siguiente volvió a Buenos Aires. Eso es algo que en política internacional no se suele estilar y que habla, si se quiere, de rebajar la entidad que tiene un presidente de la nación. Sí, sí, claramente. Y se ha visto en muchas reuniones que ha tenido él, bilaterales, con otros países. Digo, reuniéndose con ministros o con embajadores, pero no con autoridades que, digamos, si uno va jerárquicamente, no con autoridades, digamos, de un presidente o de un primer ministro. No, es que se estila lo que se llama la paridad de representación. Entonces, el presidente se suele reunir con presidentes, el canciller con cancilleres y demás. Entonces, por un lado tenemos esta disparidad de relación, que lo que hace es bajarle el precio, si se quiere, para decirlo en términos llanos, a la investidura presidencial argentina. Pero además es muy llamativo que Milley, el tipo de política que él despliega, porque es entendible que los presidentes tienen una orientación política, una orientación ideológica, y deciden priorizar las relaciones o los vínculos con determinados países que están gobernados con su misma afinidad ideológica. Es decir, eso es una orientación de la política internacional por la positiva. Lo que es muy llamativo es que un país como la Argentina, a través de su presidente, además de orientarse política ideológicamente como quiere su presidente, que se siente más cercano a Estados Unidos, a Israel, a lo que él denomina, a Ucrania, a lo que él denomina Occidente, también se compre, digamos, los enemigos de esos aliados. Es decir, la política negativa de enfrentar a otros países, no porque tengan un conflicto con la Argentina, sino porque tienen un conflicto con esos países con los que Milley se siente identificado. Eso es muy notable y es muy novedoso, y es una desmesura para la política exterior de nuestro país. Porque que Milley lleve adelante un discurso anti-chino, por ejemplo, cuando la Argentina no tiene ningún conflicto objetivo con China, no tiene ningún conflicto territorial con China, no tiene ningún conflicto económico con China, es una desviación ideológica por parte de Milley. Y eso es algo que llama mucho la atención en materia de política internacional y que nos puede significar, en el corto o el mediano plazo, grandes costos para la política argentina, para el conjunto de los argentinos, e incluso peligro, porque en una última entrevista, Milley llegó a decir que estaba dispuesto y evaluando hasta enviar militares a la guerra que Rusia tiene con Ucrania, obviamente del lado ucraniano. Esto podría significar que la Argentina entre en una situación de conflicto bélico con un país como Rusia. Y hablando de ese conflicto, Federico, la OTAN conmemoró sus 75 años en medio de este conflicto, que tiene también en eje a Ucrania, de lo que significa de ingreso a Ucrania a la OTAN o no, y ese dilema que está en la actualidad. Sí, eso es muy importante a llamar la atención, porque uno suele presentar que el conflicto es entre Rusia y Ucrania, pero en realidad es entre la OTAN y Rusia. La OTAN es la organización del Tratado Atlántico Norte, es un grupo de países que se conformaron después de la Segunda Guerra Mundial para contener lo que ellos entendían que era el avance de la Unión Soviética. En realidad, cuando se conformó, la Unión Soviética quiso entrar a la OTAN, Estados Unidos no lo permitió, y eso es lo que demostró que en realidad era una organización militar para enfrentar a la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, Rusia, que deja de ser un país socialista y pasa a ser un país capitalista, pide también ingresar a la OTAN y es negado también por Estados Unidos y por los países europeos, y la OTAN, que tenía una orientación anticomunista, pasa a tener una orientación antirrusa y antichina. Y eso es lo que se vio en esta última cumbre de la OTAN. El problema que tiene hoy la OTAN es que Estados Unidos venía sustentando económicamente la presencia militar en Europa para contener a Rusia y a China y los países europeos no cumplían con el porcentaje del PBI que ellos tienen que destinar para gastos militares. La advertencia que viene generando Estados Unidos y que se profundizó con el conflicto con Rusia es que a partir de ahora el gasto militar para sostener la presencia y la contención de Rusia en Europa lo van a tener que hacer los países europeos. Y eso significa recargar el presupuesto de estos países con un porcentaje del PBI que puede llegar al 2, 3% del PBI en momentos donde estos mismos países europeos sufren una fuerte crisis económica, escaladas inflacionarias, recorte de derechos, o sea, van a llegar a un ahogo en términos económicos que les va a generar más malestar interno por hacer esta política de seguidismo de la política exterior norteamericana en Europa contra Rusia. Así es. La verdad que sí. Empezamos a hablar de un tema y lo fuimos uniendo. No, no, porque aparte la unión que tienen todos los temas a nivel internacional, que a veces uno con la mirada puesta en los medios hegemónicos, Federico, tiene una lectura distinta, ¿no? A la lectura que hacen ese tipo de periodistas y de medios. Son una perspectiva. Y claramente uno quiere también saber de qué manera se toma en cuenta y conociendo también de qué se habla en esos países, ¿no? Porque cuando uno habla de China, cuando uno habla de lo que sucede en México, habla desde una mirada quizás que tienen muchos medios hegemónicos, pero por ahí, de esta manera, nosotros estamos viendo también de qué se está hablando y cómo se lo toman esos países internamente. Así es. Y es muy importante. Pueden parecer cuestiones lejanas, pero en un mundo cada vez más interconectado, en un mundo donde se discute qué tipo de rol van a jugar en el futuro los países, es muy importante que esta discusión se popularice, como decimos siempre nosotros, y que seamos conscientes que las decisiones que un país toma en materia de política internacional van a afectar a la vida cotidiana de cada uno de nosotros y van a determinar el rumbo que pueda tener un país en el futuro. Por eso es muy importante seguir de cerca estos temas y ser conscientes de las decisiones que está tomando el gobierno argentino en este momento. Así es. Federico, te agradecemos por estos minutos y, bueno, estamos atentos a otro panorama con las noticias porque claramente suceden... Pasan muchas cosas en el mundo. Todos los días, exactamente. Así que estaremos prontos a otro panorama internacional. Gracias y nos vemos la próxima. Ahí pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, hablando, bueno, de este panorama, de todas las noticias, novedades que tenemos a nivel mundial. Continuamos nosotros en el magazine. Cerca tuyo.